lo que hace, el poder del Twitter, ¿no? Ese es mami, mi vida. Que desde tantas partes del mundo, mira, esto se me cerró. Israel, Croacia, Bosnia, Rumania, o sea, de todos los países del mundo y estamos unidos aquí al mismo tiempo, conversando, ¿no? Qué rico. Salva Chamorro, saludos de Argentina. Rosalba Chamorro, desde Argentina, Rosalba, que tengo tiempo que no hablo contigo, las adoro, de verdad, las adoro muchísimo a toda la gente de Argentina, tampoco la había saludado, gracias. Sé que empezaron a, ahorita empezó la repetición de Maza del Diablo en Croacia, ¿no? En Bosnia, ¿dónde empezó? Croacia. Está en España, estamos al aire en muchos, en muchos sitios. Bueno, hay otras novelas mías que están al aire también, que hemos visto en Twitter. Saludos desde Australia. Un beso a la gente de Australia, imagínate, Australia. Y es impresionante, la gente de Tahiti y la gente de China. ¿Cómo me entienden los chinos allá? Yo creo que hay unos venezolanos infiltrados en China, ¿no? Suecia. La gente de Suecia, les mando un besote. Saludos a California. Un saludo a la gente que está en California. Ah, vamos a estar en Washington. ¿Cuándo? Es que me dijeron, me lo acaban de decir. El 24. El 24. El 24 de julio, voy a estar en Washington, así que toda la gente que esté allá, vamos a estar firmando autógrafos. ¿En dónde, Jennifer? No sabemos todavía. Pero lo vamos a poner en Twitter para que sepan y para que se den una pasadita por ahí toda la gente que está en Washington. El 24 de julio vamos a estar en Washington. Domingo. Domingo, 24 de julio. Te puse en un video cantando, ¿te gustaría cantar? Por ahí pusieron un video mío de Nubeluz y dijeron que posiblemente sea un dúo como Giancarlo. Como verán, canto como Las Ardillitas. Eso fue hace un tiempo. No canto ni en la ducha. En ese momento cantaba, pero yo creo que no me daba pena. Es que ella me está mostrando una revista. Una revista que me trajo Osvaldo hoy, que es de Nueva York. La mejor condicista. Toma, mi amor. ¿Tú quieres venir a hablar en la cámara? ¿Qué les quieres decir? Panamá. La gente de Panamá, por supuesto. Guatemala. Ojo por ojo está al aire en Panamá. ¿Qué otro país? Costa Rica. Perú, Costa Rica. Perú, están escribiendo mucho Perú. Ajá, y toda la gente hermosa que está ahí siempre conmigo. Imagínate todos los que están ahorita compartiendo y conversando conmigo en este TweetCam. Paraguay. La gente de Paraguay también, la gente de Uruguay. A ver, que hagan preguntas. Mira, pero pregúntenme. Ahora vamos a concentrarnos en las preguntas. La gente de México, porque todos quieren saludos, pero vamos a ir saludando poquito a poco, pero vamos contestando preguntas para que sea chévere también, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, gracias. Tantos piropos lindos. 3.145. Ok, desde Colombia también, la gente de Santa Marta. Les mando un beso. Ya somos 3.103 personas en el TweetCam. Qué éxito. Desde Varinas, Venezuela. Puerto Rico. Ah, Puerto Rico están dando ojo por ojo también, claro. Desde Marruecos. Un beso a Marruecos. Qué rico poder leerlos a todos ustedes, de verdad. De verdad, qué rico poder estar en contacto con ustedes. Digo, Nicolás, ¿qué le aconsejas a la gente que quiere ser actriz? ¿Qué le aconsejo a la gente que quiere ser actriz? Me preguntan por ahí. Yo creo que, pues que estudien mucho, uno como actor no deja de aprender nunca y siempre hay que estudiar y no dejarse vencer, que intentarlo. Este medio artístico no es fácil, la verdad es difícil, pero que cuando uno le cierran las puertas de estar ahí e intentar y no, ay, mira, la mejor publicista que tengo, la revista Cosmopolitan, la bebé me trajo también la revista. Te amo mi vida. Este, hay que, hay que, pues intentarlo, intentarlo, no dejarse vencer hasta cumplir tus sueños y cumplir tus metas y hasta el final, hasta el final es una carrera maravillosa, pero es una carrera difícil, digamos, difícil, pero muy hermosa. Mira, ah, bueno, también hicimos, esto no lo habíamos conversado, hicimos la revista Cosmopolitan, la portada, hicimos unas fotos maravillosas, tampoco habíamos hablado del calendario y no lo tenemos aquí, no hablamos del calendario, se fue en septiembre, el último Tweetcamp fue en septiembre, hicimos un calendario hermosísimo, no lo tengo acá, este, en diciembre, bueno, agradecida porque todos ustedes lo compraron y estuvo bello, precioso el calendario, bellísimo, vamos a ver si este año hacemos otro y hicimos una revista Cosmopolitan que adentro tiene unas fotos preciosas también, dice que quien ha sido el actor que más rico te ha besado, que cual ha sido el actor que más rico me ha besado, tú sí eres de lo peor Jenny, pero si amas tú me haces estas preguntas, ya estoy leyendo la que dice acá, a ver, que más preguntas, ¿quién eligió el nombre de Oriana? Pues me gustaba muchísimo ese nombre, me gustó, a mí me dicen, ¿qué significa Oriana? No sé, una niña hermosa es lo que significa, la niña que más amo en mi vida, el amor de mi vida, no sé qué significa, pero me gustaba muchísimo el nombre y ya, a ver, contesta, ¿cuál es tu canción favorita del nuevo CD? ¿Cuál es tu canción favorita del nuevo CD de Giancarlo? Me gusta muchísimo la de Aleluya, que es con José Feliciano, me gusta muchísimo esa canción, la de Nos Perdimos Otra Vez me encanta, y mi corazón insiste, me encanta, que es la de la novela, ¿no están viendo la novela de Giancarlo? Mi corazón insiste, todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Telemundo, bueno, ya está, poco a poco ha empezado a transmitirse en diferentes países, le está yendo espectacular, aquí en Estados Unidos también, bueno, tienen que verlo, y si no ha empezado en sus países, va a empezar pronto, lo tienen que ver. ¿Qué has sacrificado por tu carrera? ¿Qué he sacrificado por mi carrera? Pues, yo definitivamente amo mi carrera, amo lo que hago, pero esta carrera es de mucha dedicación, de tiempo, y sí, te separas mucho de tu familia a nivel de tiempo, tienes que dedicarle mucho tiempo a las novelas, a la grabación, y dejas de estar, de vivir ciertas, o sea, ciertas experiencias con la familia, por estar trabajando, porque casi se trabajan 24 horas al día, o sea, a veces se trabajan 18 horas, y pues siempre estás ahí, y entonces sí te pierdes de mucho, por eso es que digo que me estoy disfrutando de estas vacaciones al máximo, no las cambio, o sea, no me cambio por nadie, por nadie me cambio, creo que me quedaría así de vacaciones por siempre, por un buen tiempo, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que yo sí extraño actuar porque me encanta, pero como los tengo a ustedes cerquita, los fans, a través de Twitter, entonces no extraño tanto eso, o sea, no sé, porque tengo a los fans ahí, entonces no me importa, estoy descansando y además tengo a los fans. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? El sushi, me encanta, me encanta el sushi, me encanta la comida, la comida venezolana, por ejemplo, la yaca que se hace en Venezuela en Navidad, me fascina, me encanta la pasta, mira, se me hizo agua la boca, yo soy súper, súper comelona, súper comelona. Carolina, ¿será que Oriana va a entrar en el mundo de la actuación? Me pregunta que si Oriana va a entrar en el mundo de la actuación, mira, no sé, si ella sí lo decidiera, yo la apoyo 100%, por supuesto que sí, pero sí preferiría que escogiera otra carrera, porque como les decía antes, esta es una carrera súper sacrificada, es una carrera difícil, que mi vida, y yo he tenido suerte, la verdad sí, me ha ido súper bien, las cosas han salido siempre como las he querido en toda mi carrera y eso, puedo estar súper agradecida, debo estar súper agradecida, porque no pasa siempre, entonces la verdad no quisiera que mi hija sufriera o que, no sé, que se le cerraran puertas en este tipo de carreras.